Shalom Jaberim El punto es que no se puede vivir sin películas, sin cuentos que no se puede vivir sin sin un sistema de metáforas referenciales que nos enseñen como ver nuestro mundo como interpretar cada punto de la realidad y hay películas que no son con naturales la mayor parte de las películas en general esas en las que vivimos las heredamos de alguna manera las traemos de nuestra genealogía las traemos de donde nos criamos de donde nos educamos de a que cultura accedimos de que cosas nos impresionaron a lo largo de la vida o de que mensajes nos regaron nuestros mayores a que aprendimos a tener miedo y de que aprendimos a disfrutar de alguna manera todo eso se constituye en un cuento global que es el cuento a cuyo través o la película a cuyo través yo veo la realidad yo veo la vida yo creo que la pregunta que yo mismo formulé hasta qué punto la película en que vivo me impide realizarme de verdad en la vida no es una buena pregunta porque es inevitable vivir dentro de algún sistema de metáforas referencial que me lo va a dar todo aquello con lo que yo me identifico sea que yo me diga que soy religioso o que soy ateo y esto de una religión o de otra que soy socialista o que soy liberal si cuando alguien me pregunta quién soy yo contesto con ese tipo de atributos entonces estoy en un problema porque la película en que vivo me constituye si recién después yo me acuerdo que además de ser de tal ideología y de tal postura religiosa o incluso hijo de tal o nieto de cual si recién después de todo eso yo me acuerdo que yo soy yo entonces voy a estar en un problema porque va a querer decir que las películas esas en las que vivo funcionan a modo de distingo de distancia entre yo y los otros va a significar que la película de ser religioso es una película que me hace rechazar de plano sin conocer a todo aquel que no es religioso va a querer decir que mi ser naturista me va a hacer no es que yo sea naturista pero que mi ser naturista me va a hacer o vegano me va a hacer rechazar de plano sin conocerlos a todos quienes no lo son y ahí es muy fácil patinar ahí es muy fácil que de haber llegado a ser vegano por amor a los animales termine siendo vegano porque le rindo culto a mi propio cuerpo uno tiende a encerrarse hacia adentro cuando las películas lo poseen en vez de ser apenas herramientas que nos ayudan a identificarnos unos a otros si mi ser religioso o mi ser ateo si mi ser libertario o mi ser socialista me llevan en vez de rechazar al otro me llevan a propagar alguna forma de empatía al derecho de cada quien de ser lo que quiere al derecho de cada quien de vivir dentro de la película que más quiera con tal de que no haga daño a los demás entonces sea cual sea la película que heredé sea cual sea la película que tomé para mí va a resultar que es buena en términos de que me permite conducir mi vida hacia una realización en el bien y en el caso contrario lo contrario acaso a esto se refería el Baal Shemto o acaso a esto se referían otros que dijeron frases equivalentes antes y después piensa bien y será bien sea cual sea el cuento en el que estás en el que crees que te llama si tú ese cuento lo piensas para bien si tú esa película la vives para bien entonces seguramente será bien para ti y será bien para todo aquello que entra en contacto contigo después podemos abundar acerca de películas buenas o películas malas pero es tan posterior el tema y es tanto menos relevante que ese punto inicial en el que yo defino cómo voy a referirme y cómo voy a permitir que ejerzan influencia sobre mí y por consiguiente determinen de un u otro modo mi relación con el mundo las películas que sea a las que me afilio y las que creo gracias por acompañarme hasta aquí Jadrim mi brajá para todos las que me afil me afil